Para mi gente, traigo una buena, baila la nena, que está bien buena. Ese ritmo de orinque, ya la gente lo adivina, y lo vacilan sabroso en la América Latina. Para mi gente, traigo una buena, baila la nena, que está bien buena. Ya han pasado muchos años de nuestra separación, y el combo sigue sonando con gran sincronización. Para mi gente, traigo una buena, baila la nena, que está bien buena. Báilala, baila la nena, que está plena y bien caliente, que con cortigo hizo un combo, vacila toda la gente. Para mi gente, traigo una buena, baila la nena, que está bien buena. Báilala, baila la nena, que está bien buena. Yo te doy gracias, maelo, por haberme permitido, estar otra vez contigo, y cantando con sentido. Para mi gente, traigo una buena, baila la nena, que está bien buena. Y no se quede ni el cojo, sin bailar mi rica plena, pues yo sé que está bien buena. Báilala tú, María Elena. Para mi gente, traigo una buena, baila la nena, que está bien buena. Báilala, baila la nena, que está bien buena. Báilala, baila la nena, que está bien buena. Para mi gente, traigo una buena, baila la nena, que está bien buena. Y para mi gente, en Panamá, en Colombia y Venezuela, México, Estados Unidos, y Boricua, en Puerto Roo. Para mi gente, traigo una buena, baila la nena, que está bien buena. Báilala, baila la nena, esta plena bien caliente, que con cortivo y su combo, vacila toda mi gente. Para mi gente, traigo una buena, baila la nena, que está bien buena. Desde hace tiempo vengo cantando y grabando pa' ti, cosa buena. Es hora que baile. Báilala, mi morena. Dancing with me. Yo me le pico mucho al English, pero le meto mano también. Y esta plena está sabrosa. Mira cómo se goza. ¿Qué más te pasa aquí? ¿Ah? Pa' bailar, pa' gozar. Oye, anda. Vítete de luces y enciende esta sala. Menru espera que goza en la plena. Fuera el frío, arranca en fa con luna llena. Sirvan ron, tiren paso. Y de la hora, no hagan caso. Hoy es rumba, hoy es plena. Que con cortivo y su combo, la cosa se puso buena. Por eso vengo a cantar. Y a bailar, mi rica plena. Gozala. Morena, levántate de la butaca. Ven más a la pista, mente candela. Que mi tienda está. Reggaete buena. Para mi gente, traigo una buena. Báila la nena, que está bien buena. Oye, te canto el main room play, para que goces mi bebé. No te quedes en butaca. Mueve esa pierna, mulata. Para mi gente, traigo una buena. Báila la nena, que está bien buena. Baila, baila la y goza. Que con poco, con ricura. Rumba, salsa, el sol y plena. Solo para ti, mi morena. Para mi gente, traigo una buena. Báila la nena, que está bien buena. ¡Báila la nena, que está bien buena. ¡Báila la nena, que está bien buena! Buena. 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 Báila la nena, que está bien buena. 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 Gracias.